En un operativo especial, la Policía Nacional, el Ejército y la Armada lograron la incautación de cuatro armas de fuego, entre las que estaban una carabina calibre 22, una ametralladora de fabricación extranjera, dos pistolas de fabricación artesanal. El armamento fue abandonado por un sujeto que al ver la presencia de la Fuerza Pública emprendió la huida. En el mismo operativo se dio la captura de un sujeto de 26 años de edad por el delito de fuga de presos, el cual infringió medida preventiva domiciliaria en el municipio de Quibdó, además de la captura de dos sujetos por porte, tráfico, fabricación y porte de estupefaciente a quienes se les halló siete bolsas de base de coca y un motor de lancha marca Yamaha, los cuales fueron dejados a disposición de la Fiscalía 15, seccional de Río Sucio, Chocó. Todas estas acciones se realizaron con el fin de llevar a la comunidad tranquilidad en la región.